Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer una receta que es una tostada un poco particular. ¿Por qué? Pues porque yo la voy a hacer a mi manera. Es una tostada que lo mismo sirve para un desayuno, para una comida ligera, una cena ligera que una merienda. Los ingredientes son muy sencillos. Yo voy a utilizar cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, como veis, cortado a trocitos. Si encontráis pimiento amarillo, si queréis echarlo, también sirve. También le da muy buen gusto, lo que pasa es que yo no lo he encontrado. Vamos a utilizar la cantidad, la que vosotros queráis, según las tostadas que vayáis a hacer, ¿de acuerdo? Queso rallado, del que más os guste. Un huevo batido, pero muy poco batido, ¿eh? Para que cuaje enseguida. Al huevo le voy a echar una poquita de sal. El pan, el pan que yo voy a utilizar es este, mirad. ¿Y qué se hace hasta el pan? Pues cortarle y sacarle la tapa, mirad. Lo cortáis y sacáis la tapa, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay que hacer con este tipo de pan. Bueno, en primer lugar, tengo aquí ya el aceite, podéis utilizar de girasol, de oliva, el que queráis. Y voy a echar lo que son las verduritas. Un poquito de sal, al gusto. Y aquí lo que hay que hacer es pocharlas. Pocharlas a vuestro gusto, ¿eh? Cuando ya estén a vuestro gusto, entonces las quitáis y se apartan. Yo voy a dejar aquí para no alargar mucho el vídeo, que se vayan haciendo a su amor. Y luego ya el siguiente paso, ya os digo cómo lo vamos a ir haciendo. Para mi gusto ya está suficiente pochadita. No sé si lo apreciáis, pero bueno. Y la voy a apartar ya en un platito. Voy a limpiar un poquito la sartén, para ya colocarla aquí. Ahora lo que hay que hacer es poner el círculo este en la sartén. He salido un poquito de aceite, no mucho. Y voy a echar la verdurita dentro. Y la voy a acomodar, como veis, dentro del pan. Ya, espero nada, unos segunditos, nada más. Y le echo el huevo. Dentro. El queso rallado, al gusto. Dejamos que se haga un poquito. El huevo, si os va a salir, entonces lo vais recogiendo un poquito, con la cuchara, con el tenedor, con lo que queráis. Y ahora se trata de poner la tapa, mirad. Esperar un poquito para darle la vuelta. Bueno, pues una vez que ya le he dado la vuelta, tenéis que hacerlo, vamos, yo es como lo hago, cojo lo que es esta paleta de madera y esta otra, y con las dos le doy la vuelta. Lo he dejado, nada, dos o tres minutos, que se doren, por la parte de abajo, y ya lo voy a sacar. Ahora voy a coger el vídeo, perdón, el móvil con la mano, para que lo veáis mejor como ha quedado. Como veis, tiene una pinta estupenda. Ya os digo, podéis lo que es la verdurita, pocharla más, pocharla menos, a vuestro gusto. Echarle más cantidad de pimiento rojo, que de verde, que de cebolla, eso ya como queráis vosotros. Como siempre os digo, el punto final lo tenéis vosotros. Así ha quedado esta tostada espectacular. Como ya os he dicho antes, lo mismo sirve para una comida rápida, una cena, un desayuno, para lo que queráis. Pues nada amigos, si os ha gustado esta receta, suscribiros si queréis, darle a la campanita, para que se pueda, para activarla, para que podáis ver los vídeos que voy subiendo. Darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales si queréis, y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día amigos, gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.